Bienvenidos, esta es parte de la información que encontrarás en las ediciones impresa y digital del Sol del Centro. Por unanimidad, los magistrados de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinaron calificar como improcedente la denuncia presentada por el partido Movimiento Ciudadano en contra del gobernador Martín Orozco Sandoval por promover acciones de su gobierno durante el pasado proceso local electoral. México es preso de una terrible cultura de la muerte, cuyo único objetivo es lucrar con el daño al prójimo y se han roto todas las normas legales, éticas y morales, donde tampoco a nadie le importa contratar sicarios médicos para resolver el problema de un embarazo no deseado. Denuncian integrantes del Frente Nacional por la familia. Continuará la destructura en la Administración Pública Estatal, pues ya analizan la fusión de dependencias gubernamentales. Antes de que concluya el presente año, podría reorganizarse el Organigrama, con apego a las políticas de austeridad y con miras a reducir gastos para el presupuesto 2020, informó Jesús Santana García, titular de la Coordinación General de Gabinete. La Benemerita Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a la población a participar en la 21 Feria de Libro Universitaria, en la cual se contará con la presencia de más de 100 sellos editoriales, 21 presentaciones de libros, talleres, conferencias, así como actividades artísticas y culturales. En información policíaca, una fuerte ola de violencia relacionada con grupos delincuenciales siguen dejando víctimas en la entidad. En esta ocasión, el cadáver de una mujer fue encontrado con varias heridas de bala alrededor de las 12 horas con 10 minutos de este miércoles, a un costado de la carretera estatal número 13, a la altura de la comunidad El Hotelito. Y en los deportes, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió con los directivos de los equipos de baloncesto de Panteras y Lobas, esto con el objetivo de refrendar su apoyo hacia el deporte profesional, ya que en las últimas temporadas han puesto en alto el nombre de la entidad. Adquiere el Sol del Centro en sus ediciones Impresa y Digital para conocer el detalle de esta y mucha más información.